Cada día están surgiendo emprendimientos ya sea de productos o servicios en Nicaragua. La realización de ferias desde las universidades sirven para desarrollar una idea, como la reciente que organizaron estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICID. El proyecto nace desde el primer año que están en las diferentes carreras, ya ellos proponen una idea de negocio y esto ayuda para generar empleo, dinamismo a la economía familiar y también dinamismo para el país, por supuesto, porque ellos van a ir mejorando su producto o servicio. Cada cuatro o cinco años se hacen actualizaciones a la currícula de cada una de las carreras de la universidad, investigando con los diferentes sectores económicos del país cuáles son las necesidades y adaptarse a ellas para dar respuesta. Pero también hacemos una investigación de mercado en las carreras, en mercado, digamos, latinoamericano, para ver cómo es la tendencia de la oferta académica o de los planes de estudio que se están ofreciendo y nosotros ponernos, ponernos, digamos, a la medida y a la altura de niveles internacionales porque es como hacia donde vamos, ¿no? Estamos en un proceso de acreditación, estamos en un proceso de mejora continua. Según registros, hasta el mes de abril de este año, en Nicaragua han surgido 4.705 emprendimientos que han generado 23.525 nuevos empleos. Neri Ceponilla, TV Noticias.